¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir que hay un saludo? No, no, ¿es que me dice? ¿Eso que hay gente que está en la calle? ¿No? ¿Eso? ¿Ese que hay gente que está en la calle? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¿Eso, yo voy! ¿Tú más o menos? ¿Tú más eres? ¿No? ¡No es el Kere. ¿No es el Kere? ¡No es un Kere! Es el Kere. ¡Eso es el Kere! No otra vez. Sin esa salud Перgeja.